Caballero, el nombre es tuyo, por favor. ¿Qué le sucedió a usted? Mi celular se me llevó y metió mi casa en el barrio de atrás del liceo. En el país del liceo, allá atrás, ese vecino, yo lo conocí, Ramón se llama. Y yo le dije a él que me entregue mi teléfono, vamos a ver que coge acá, porque es vecino. Porque yo iría ahí, de trabajar en construcción, yo fui a hablar, se la me acompañó. Y ahí me dijo, anoche, me iba a llevar el teléfono. Y lo que me llevó anoche, me sacó la pistola y me sacó lo que yo quiero. ¿Cuándo le robaron ese celular? El malte, la noche iba a ser, la noche iba a ser, la noche iba a ser. ¿Qué tipo de celular? El cartel, la última que salió. Ok, déjame ver, aquí está, el cartel es tu tipo. Gale a 7200. 7200 estaba cotizado. Ok, ¿cuál es el nombre del que le sustrajo el celular? Ramón, le llamo, que me dio una galleta. ¿También le ofreció? Ellos andaban dos, los flacos y los ramos. Ok, ¿cuándo pasó esto? En el martes de la tarde. ¿Dónde? En el martes de la noche, en el barrio. Ok, ¿el nombre es suyo? Le gané el mechito. Aquí me dicen nada. Aquí me dicen nada. ¡Gracias!